Acaríciame en sueño, el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el ámparo de tu risa leve, que es como un cantar Ella quieta, mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que engalana Sin vestir a mi fiesta, con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mía Y locas las fontanas, nos contarán su amor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, haránido en tu pelo Lucierna, la curiosa que verán Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo El día que necesitas Y no es tan solo De que te desistir Y no es tan solo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.